Las cosas empezaron a subir de tono, ¿verdad? Y empezaron a, pues, ahí a darse sus besos en su boca. Y resulta, amigos, que pues ella tuvo un encontronazo. Y no me refiero a encontronazo, sino encontronazo del otro tipo. Ya salió el peine porque José Manuel Figueroa estaba engañando a Mary Claire con una chavita y hasta estaba teniendo tríos. Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasa con los famosos? Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásese, siéntese, póngase cómodo. Porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Pero, bueno, antes, antes, decirles, decirles a ustedes. No, muchísimas gracias por todos sus comentarios en los videos. De verdad, me pongo de repente a leerlos. A veces no les puedo contestar a todos porque, pues, obviamente, si no, ahí me entretengo. Y la neta, pues, me tengo que poner a lavar trastes, amigos, o así a doblar la ropa. Y ya se me va la vida. Y leyéndolos y contestándoles. Pero sí los leo. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todas las personas. Sobre todo a las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Me encantaría que nos comenten aquí abajo en este video, así en específico, que pongan la banderita de su país, o si nos ven aquí en México, o, bueno, la ciudad, y desde dónde es que están ya conectados, listos para saber lo que está pasando con los famosos. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y su apoyo. Oigan, a ver. Miren, miren. 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 Estoy muy enojada con este señor. Miren. Es que... Ay, no sé qué opinan ustedes, pero... Yo creo que defendimos un poco a José Manuel Figueroa, pero la verdad es que se le ve. Se le ve que trae ahí la... Se le ve que trae ahí el modo. Entonces, pues, bueno. Salió una chica a dar algunas declaraciones, y no sé qué opinan ustedes, si le vamos a creer o no. Si es momento de darle el voto a favor a la chava, y no a José Manuel Figueroa. Porque, a ver, muchos especuló, muchos habló de la relación de Mary Claire y de José Manuel Figueroa. Que era rara porque... Y bueno, podríamos pensar que tiene razón esta chica con lo que declara. Después de analizar esto y ver también las actitudes que tenía Mary Claire. José Manuel que no se cansaba de decir que estaban juntos y que eran muy felices, y Mary Claire por su lado, pues, se mostraba como enojada y como diciendo, no, a ver, no, ya no andamos, no. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué este muchacho sigue negando que ya no andan? Pero al parecer no era que no andaban, pero más bien como que tuvieron una separación. Y me parece que tuvo mucho que ver con esto, amigos. Porque, pues, ya salió el peine de todo este tema. En abril, Mary Claire y José Manuel Figueroa se habían comprometido. ¿Se acuerdan? Bueno. Todo muy bien, todos muy contentos. Después hacen una pausa en octubre, después de que pasa, pues, todo este merequetengue también de la casa de los famosos, que fue cuando conocimos más a Mary Claire. Y la empezamos a ver un poquito más, a cachar su personalidad. Y dijimos, bueno, pues, es que Mary Claire es buena onda. Y aparte está muy guapa, ¿no? Entonces así de, pues, José Manuel, la neta, muy bien ahí con la muchacha. Entonces, amigos, pues, como que se separan, como que sí, como que no. Bueno, ahora sale una chica llamada Tali Villalobos. Zaili. 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 Es que es con H. Zaili. Zaili. Bueno, Villalobos. Que tiene 29 años. Y resulta, amigos, que, pues, ella tuvo un encontronazo. Y no me refiero a encontronazo, sino a encontronazo del otro tipo, con José Manuel Figueroa. Mientras él, pues, todavía anda, anda, porque creo que ya, o sea, si andan o no, pues, vaya, con Mary Claire. Y este podría ser lo que desató la furia de Mary Claire y por eso lo andaba ella súper negando. Y es que, ¿qué pasó? Bueno, primero, seguramente ustedes alguna vez escucharon el nombre de Tiali Villalobos. Seguramente. Y si no, les voy a platicar qué pasa, porque la reconocemos. ¿Se acuerdan en el 2010 que hubo este merequetengue y este tema de, pues, toda la polémica que hubo con Kalimba? ¿Se acuerdan de que, pues, fue acusado presuntamente de que cometió, pues, por ahí Abu Aja con una chica menor de edad llamada Dayana Guzmán en un hotel en Chetumal? ¿Se acuerdan? Bueno, pues, Dayana Guzmán iba muy acompañada ese día de su amiga, o vaya, de Tiali Villalobos, Taili. Chinga, no me, no me, de mi dislexia. Taili Villalobos. Y Taili fue la que desmintió todo esto de Kalimba y ella salió a decir su verdad y dijo que no era cierto. Y gracias a esto, pues, no procedieron con el tema de Kalimba en Quintana Roo y fue liberado de sospecha. Por eso la conocemos. Ahora tiene que ver ella con José Manuel Figueroa porque, pues, ella platica que lo conoció y que tuvieron química. Resulta que ella tiene una amiga que es amiga o que conoce a José Manuel Figueroa de hace muchísimos años. Entonces, la invita a Guadalajara a pasar un fin de semana. Ahí conoce a José Manuel Figueroa. Y, pues, la empezó a conquistar porque, pues, ella tal cual dice, uno pensaría que es un señor y que es muy aburrido. Pero, pues, resulta que no, que tiene mucha plática y que es muy dicharchero y que, pues, venganse, muchachas, y vamos a pasar un pueblito. Y que se sacaron el tequila y que empezaron a cantar canciones de Joan Sebastián y, pues, ahí quedaron muy conquistadas las chavas. Sobre todo, ay, sobre todo está esta chica, Taili, Tiali, Tali, bueno, ella. Entonces, que la cosa no paró ahí, amigos, porque, pues, presuntamente, así como lo comenta ella, las cosas empezaron a subir de tono, ¿verdad? Y empezaron a, pues, ahí a darse sus besos en su boca, tanto ella como la amiga con el José Manuel. Y, bueno, ella dice que está ahí, pero quién sabe hasta dónde llegaría la cosa, ¿verdad? Pues, pues, solo dice que empezaron a tomar muy temprano y andaban bien pedereques y luego la pasaron muy bien. Y entonces, pues, de repente, todo muy cool, pero, pues, ellas empezaron a notar que este se le empezó a calentar el hocico y las empezaba a presentar como sus novias y les daba besitos y las trataba, bueno, ya se han de imaginar. La cosa es que ella dice, esta chava, que ella no sabía que José Manuel tenía novia en ese momento. Dice, yo no sabía nada de su vida, lo vi como diversión de fin de semana. Tiempo después, Farina Chaparro, que fue exnovia de José Manuel Figueroa y que también, pues, ella lo acusó de agredirla físicamente, las investigó y fue cuando José Manuel les dijo, miren, ¿saben qué? Ya no pueden andar subiendo cosas a redes sociales porque se van a meter en un problema. Entonces, bueno, ¿cómo es que ella o Mary Claire probablemente se dio cuenta de que este chavo, este señor tenía ahí sus que veres con esta chavita? Pues resulta que esta niña se tomó una foto con un conejo que tiene José Manuel y la subió a sus redes sociales y, bueno, fue la manera en la que Mary Claire probablemente los cachó porque aparte Mary Claire también ahí tiene fotos con el conejito y así. Entonces, pues, ahí los cachó, amigos. Me imagino que ahí fue el momento donde ella dijo, ay, miren que se me metió algo al ojo, donde ella dijo, ¿sabes qué? Ya no más porque ya caché que, pues, ahí andas metiendo una. Pues, más chavitas, digo, tampoco están tan chiquitas, pero, pues, son más chavitas, este señor ya está grande. Y ahora, pues, pues, obviamente, ¿sabes? O sea, andamos de novios porque ¿qué te pasa? ¿Y quién sabe hasta dónde llegó? Pero estas declaraciones las dio, las dio Tylee Villalobos. Amigos, no sé qué opinan ustedes porque, bueno, miren, hasta cierto punto, pues, nos hace dudar un poco de la veracidad de esta historia. Esta chica, pues, porque al final, pues, también ya estuvo envuelta en un escándalo cuando era más menor con el tema de Calimba. Si bien no fue ella, fue su amiga, pero, pues, ya vimos que le gusta este tipo de convivencia, ¿no? Y yo siempre he creído, ay, miren, aquí ya me voy a enojar, pero, pues, yo siempre he creído que, pues, una también aprende a poner sus límites, ¿no? Entonces, estas niñas, pues, debieron de ponerle un poquito de límites. Este, no sé si creerle mucho el tema de que dice que no tenía novia, que no sabía que tenía novia José Manuel, cuando, pues, es una figura pública y todo el mundo habíamos hablado del compromiso también de José Manuel Figueroa. No sé qué opinan ustedes. Y también, pues, me gustaría saber si entonces le damos la verdad y qué poca madre de José Manuel Figueroa, y entonces, pues, se enlazan muchas cosas. Miren, se enlazan un poco de verdades aquí, sobre todo lo de que les habla la exnovia para decir esta... Ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta...? Farina Chaparro, que también lo acusa de violencia, lo mismo que pasó con Alicia Machado, ¿ok? Por ahí un tema. La actitud de Marie Claire de que se enojó de la nada, pues, también tendría que ver con esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, es dudarle un poco. Yo estoy muy confundida. Yo, la verdad, es que solamente creo que, siendo verdad esta historia, Marie Claire debería de alejarse de este señor, porque... Ay, no, amigos, el tema de la... Ay, el tema de la infidelidad, me da a mí mucho coraje, la verdad. Porque al final creo que, pues, bueno, cuando uno dice, es que es culpa del novio, pero es que es culpa del amante, ¿no? Es que es culpa de los dos. Uno por tener la relación y la otra por, pues, amigas, pues, por no darse a respetar, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Les voy a dejar hasta aquí el video. Coméntenlo aquí abajo. Por favor, háganme llegar todos sus comentarios. Yo los leo con mucho gusto y nos vemos en un próximo video. ¡Les mando un besote! Bye, bye.